A la profesora Margarita Lara Palacios, quien hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre la tradición en el Día de Muertos, en donde todo el pueblo mexicano está inmerso en estos días. Qué gusto es sentir esa armonía que en este momento estamos brindando para poder platicar sobre algo bello, algo muy hermoso, que es la vida y la muerte. Hablar de la vida es algo muy importante, porque primero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo cada día, qué estamos viviendo, o estamos solamente haciendo algo para vivir. Para poder entender la muerte, tengo que saber entender la vida. Y maestra, agradeciéndole su asistencia, sus palabras tan bellas, pues le hacemos entrega a esta bella flor mexicana tan clásica, tan bella, tan hermosa, en esta temporada tradicional de las fiestas mexicanas. Me ha despertado esto de cantar, y estamos aquí presentando y discutiendo lo que es la paz y la cultura prehispánica. Ahorita voy a empezar con un temita que se llama La Fuerza de la Libertad, tiene algunos coros en agua. Esta canción interpreto como si yo fuera la libertad, como si yo me pusiera en su lugar. Esta bella melodía sinfonía, preventiva es la armonía, que mueve el universo y esperanza de la vida. Caminemos juntos y juntos cantemos, cantemos con fuerza y emoción. Muchas gracias, bonita tarde, paz y buena vibra, mucho respeto a toda la gente que está aquí. Ay, qué rico esa guitarra. Sentimiento. Gracias, gracias de sus aislaciones, de sus aplausos. Somos el nombre. Bus. Y sobra. La música que al final muestra es algo que me parece La música que al final muestra es algo que me parece Dicen que los franceses mataran a sus reyes Dicen que todos los hombres nacemos iguales Dicen que tenemos derechos Dicen que los gobiernos se han entendido Dicen que en este mundo puede haber alegría Chalco, municipio que revive sus tradiciones Dicen que los franceses mataran a sus reyes Dicen que los franceses mataran a sus reyes